¡Suscríbete al canal! La pista el 10, este viene procediendo el 4, el 7 y abierta gana Terreno el 8. Desde el fondo viene corriendo el 3 y el 6. Las competidoras van en busca de llave, la señal indicatoria de los 600 metros y va a ver lucha en la delantera. Lo viene haciendo por dentro el 11, pequeña ventaja sobre el 10. Se viene arrimando el 9 por dentro el 4. Más abierta, quinta ubicación, abierta en busca de respuesta de un guardia el 8. Más atrás el 6, el 3. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes por dentro el 11, abierta el 10. Se filtra por dentro el 4. Más abierta el 9 en Lara, carga muy abierta el 8. Descuentan los últimos 200 metros para disco como puntera. El 11 en la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Abierta el 10, el 9, últimos y el metro para disco. ¡Corre con el triunfo! Hacer el número 11. Poco metro para disco. Fácil, mira hacia atrás su jockey. Se impone el 11, con ventaja sobre el 4. Tercero el 10. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!